Saludos amigos de Tu Sabor Deportivo, seguimos en nuestra cobertura de Citizen Band Park y esta vez nos encontramos aquí con un hombre que tira fuego por ese brazo, por los fieles de Filadelfia Ser Anthony Domínguez, un placer Ser Anthony tenerte aquí Gracias, un placer para mí también hablar contigo Tuviste una cirugía tomillón, sé que fueron momentos difíciles Cuéntame, mentalmente, cómo te preparaste para estar otra vez en el terreno y dar lo mejor aquí Bueno, es una de las partes más difíciles, la mental Pero la forma que me preparé fue tratando de preparar mi físico primero Porque sin salud es imposible de volver a regresar al terreno de juego Preparé mi físico, miré muchos juegos, hablé mucho de pelota con los coaches Traté de hacer lo más que podía hacer dentro de lo posible Mira juegos, mira bateadores, mira secuencias de picheo Y creo que mucho o poco algo me ayudó eso Ya estando aquí con los Phillies de Filadelfia, iniciando temporada otra vez Cuéntame, no existe ese temor de volverte a lesionar, o sea, cómo has trabajado eso con tus coaches No, yo realmente al principio de la rehabilitación uno siempre tiene ese temor Porque es un proceso muy largo y difícil, lo más que uno quiere, lo menos que uno quiere volver para atrás, ¿entiendes? Pero ahora mismo ya ha salido nuevamente a eso Como dicen por ahí, eso está nuevo, o sea, hay que darle para allá y estamos aquí para eso ¿Has trabajado con algún compañero o un entrenador en específico para regresar por tus fueros? Bueno, trabajé con el staff de los Phillies, con los trainers, mucho trabajo Y trabajé con César Ramos, que me ayudó muchísimo Yo estaba en el coach de rehabilitación allá en Clivore Y él siento que sí me ayudó mucho, bastante Muchos éxitos, Sarantony, y que este 2022 sea de éxito Amén, amén, gracias, papá Sarantony y domingo con nosotros en Tu Sabor Deportivo